¡Suscríbete al canal! Es realmente extraordinario ver cuánto maduraste. Gracias, mamá. Pues antes eras una chica muy irresponsable. ¿Pero qué cosa eres tú? ¿Y por qué tienes tanta baba? ¡Qué grosero! ¡Así se hace! Jenny, no lo vas a poder creer. Son monstruos como ranas que hablan grandes y hermosos. Ahora ya, malvado. ¿Y qué pasó con Amity? La última vez que la vimos, estaba preguntándole a Bum si le daría puntos extra. Bueno, estoy ansiosa por verlos en acción la próxima vez que vaya. ¿Y qué pasó con Amity? La última vez que la vimos, estaba preguntándole a Bum si le daría puntos extra. Bueno, estoy ansiosa por verlos en acción la próxima vez que vaya. Ah, en cuanto a eso, estás... ¿cómo decirlo? Ventada. ¡Esa es mi niña! Pero podemos venir aquí y enseñarte lo que aprendimos. Oh, sería lindo. Pero ya tengo una maestra increíble. Sí, así es. ¡Luz es mi aprendizaje! ¡ names본! ¡Luz es mi aprendizaje! ¡Luz es mi aprendizaje! Gracias.